Estando contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro mi amigo del mundo y de mi Que maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más Ya estamos aquí en directo con todos ustedes en las mañanas contigo Ya estamos a viernes, ya se acerca el fin de semana Y nosotros aquí el último día de la semana al pie del cañón con ustedes Informándoles de toda la actualidad y de todo lo que acontece aquí en Sanlúcar de Barrameda Y por supuesto en toda la costa noroeste Vamos a tener un programa con nuestras entrevistas, nuestros reportajes cargaditos Con secciones, secciones nuevas y invitados, muchos invitados interesantes Porque dentro de un ratito estará aquí con nosotros Este escritor sanluqueño, un escritor que está siendo muy de actualidad Ahora en estos momentos con su trilogía victoriana El mapa del tiempo, el mapa del cielo Y ahora que va a presentar el mapa del caos Félix J. Palma estará dentro de un ratito aquí con nosotros Y como os digo, nuestras secciones de historia Sección de abogacía que estrenamos hoy también Y muchas otras cosas, vamos a comenzar anunciándoles una cita Que tenéis como siempre en Sanlúcar Una cita benéfica para ayudar a entidades importantes Que a la vez nos ayudan a nosotros Entidades como por ejemplo la Asociación de Enfermos de Alzheimer a Fanalsa Está aquí su presidenta Loli Romero Muy buenas Loli, bienvenida Hola, muy buenas Bueno Loli, tenéis organizada una merienda para el día 27 de noviembre ¿Es la primera vez que organizáis una merienda? No, no, ya esta es la segunda Es la segunda La otra la hicimos en el Hotel Doñana Y esta es la segunda que la vamos a hacer en Los Galanes En el patio de Los Galanes Muy bien, perfecto El día 27 El día 27, ¿no? Tenéis esta merienda a partir de las 5 de la tarde Donde toda aquella persona que asista puede disfrutar Desde productos navideños, pasteles, tartas, un poquito de todo, ¿no? Sí, creo que va a haber hasta churros ¿Hasta churros vamos a tener? Anda, mira que rico, muy bien Sí, me parece que sí Bueno, tan solo 5 euros va a ser la entrada Y por 5 euros pues pueden comer, bueno, prácticamente de todo lo que haya, ¿no? Hombre, más o menos Claro que sí Bueno, y Loli, una merienda que se organiza para recaudar fondos, por supuesto Que es necesaria porque, como siempre decimos La Asociación de Enfermos de Alzheimer Que ayuda tanto a todos los enfermos de Sanlúcar Tiene ese centro de día Que aún le están dando el micro a Loli que falleva antes Ese centro de día que aún está sin poder utilizarse Porque, bueno, pues no se ha recaudado todo el dinero necesario Para que aquello siga adelante, Loli Pues sí, mira, además del centro nuevo Que hay problemas para abrirlo Puesto que no hay dinero, ni subvenciones Ni hay forma de buscar dinero líquido para eso También está el problema de que hay como tiene todo el mundo La crisis también ha llegado a nosotros Claro La ley de dependencia no corre No hay ley de dependencia prácticamente Claro Los que tienen dependientes a su cargo, las familiares No tienen ese dinero Pues, es verdad, lo cogen Porque están todos en paro Pues lo cogen para subsistir Claro No lo cogen para ir a llevar a sus costas Que hay muchísimos enfermos en Sanlúcar del Seime Pero no lo llevan allí Entonces esto es a causa de esta crisis que estamos teniendo Que la verdad es que Sanlúcar pues está en apariencia no Pero está muy mal Está muy mal Está muy mal Se ven las calles Se ve, dice, es que hay mucha gente cuando hay algo Hay mucha gente un día El resto de los días las personas no salen Y están al mínimo La mayor parte de la población pues está al mínimo Evidentemente en Sanlúcar como la mayoría de los municipios Como la mayoría del territorio nacional La gente lo está pasando muy mal Con esta crisis que nos asola Que llevamos ya siete años con ella prácticamente Son muchos años Nos levantamos cabeza Esperemos que lo hagamos Y eso lo sufren pues las personas a nivel particular Y entidades como por ejemplo esta de la que estamos hablando A nosotros nos coge directamente de lleno Claro Porque depende del dinero que cogen los familiares Y entonces de todo Y aparte que todas las subvenciones que hay Que antes teníamos ya no las hay Todo eso se ha suprimido Entonces tenemos problemas Vamos a tener incluso problemas económicos en la asociación Pues un poco Sí Que es lamentable porque hombre Tenemos 15 personas trabajando Claro Dadas de alta 15 puestos de trabajo Dadas de alta Con su seguridad social Todo afortunadamente hasta hoy Todo pagado Todo la seguridad social día Todo al día Pero claro Falta de liquidez Y lo que estoy explicando antes Pues puede conducir a un tema bastante Un poco serio Más delicado ya Más delicado Porque ya depende Son personas y trabajadores Que están allí de muchos años Y en fin Y la Y esto no sé a dónde A qué camino A qué camino Vamos a Vamos a llegar Puesto que Las familias cada vez tienen menos recursos Claro Y nosotros pues dependemos Directamente de las familias La Junta de Andalucía Bueno y otros Otros sistemas Los bancos nos daban dinero Los particulares Hoy ya eso pues La verdad es que Ha pasado a segundo plano Claro Y hoy pues se dedica el dinero más A digamos A comida Y a comida Ya me refiero directamente A comida de todo Incluso ya para comedores Para no sé qué Las necesidades básicas Las necesidades básicas Entonces a nosotros Nos ha estado haciendo mucho daño Que a la vez va a repercutir Como yo digo Un poquito así No un poco indirecto Sino directamente a mi asociación Le está haciendo mucho daño A esta situación Claro que sí Y lo malo es Los puestos de trabajo Y la atención a los enfermos Exactamente Porque los enfermos Siguen estando allí Claro Y lo que pasa es eso Que no hay subvenciones De como teníamos antes Antes lo mejor Cogíamos Por poner un ejemplo 40.000 euros al año Que era lo que suplía La falta que teníamos Hoy no Hoy Si nos dan Bueno Si nos dan 15 Nos dan 10 Al año Pues te puede dar Vamos Bueno y nosotros no somos Somos los que me acogemos Hablando un poco Fíjate Bueno en plan de subvenciones Sí, sí, sí Subvenciones Pero que no No tiene Nosotros estamos La verdad un poco Bueno Por eso mismo Organizáis este tipo de eventos Loli Organizáis la cena también También la cena Y ahora pues Esta merienda Que es el segundo año Como dices Que habéis decidido hacer En el patio de los galanes Exacto Que Rocío os ha abierto sus puertas Y será el 27 de noviembre A partir de las 5 de la tarde Por tan solo 5 euros Podéis echar una tarde agradable Podéis probar pasteles riquísimos Churros, chocolate Lo que queráis Y sobre todo pues ayudáis A mantener Esta asociación Que tanta falta hace Aquí en Sanlúcar Loli muchas gracias Por estar aquí Pues nada Pues gracias a ustedes Como siempre Que siempre también Tenéis las puertas abiertas Para todo el mundo No para nosotros Y no para toda la sociedad Sanluqueña Lo intentamos hacer Hombre y la verdad Es que lo que me da Mucha pena Pena no Sino un poco de impotencia Es eso Que estamos viviendo Una época muy mala Y no podemos Y la familia Y cada vez hay menos recursos Claro Cada vez los recursos Se van agotando Agotando Porque nosotros siempre Llevamos Cuantos años Desde el 99 Hasta ahora Llevamos 15 años Que no llevamos poco Y nunca pues hemos tenido Problemas De este tipo Tan acuciantes De subsistencia Porque nos hemos Hemos bandeado bien Igual que todo el mundo Pero claro Cuando no hay dinero Pues no hay dinero Claro que sí Bueno y también Debería decir una cosa Aquí a ver Porque a lo mejor Hay alguien que la tenga Si alguien tuviera Una furgoneta Que estuviera bien Con media Que no le haga falta Porque sea de una empresa Porque no tenga ya Digamos O haya cerrado Pues si nos la quieren O bien regalada O donada O prestar Como quiera Que os hace falta Una furgoneta Ahora mismo ¿No Loli? Pues desde aquí Vamos a hacer ese llamamiento A aquella persona Que pueda prestar O incluso donar Esa furgoneta A la asociación Pues que se ponga En contacto con Loli Loli damos una dirección Algo La Casa del Mar Se pueden dirigir Perfecto Y la página web Que alfa en alta Muy bien Pues hasta allí Es fácil de localizarnos Muy bien Perfecto Pues ya saben Vamos a poner Y vamos a ayudarnos Entre todos A poner nuestro granito de arena Loli muchas gracias A ustedes Bueno nos vamos a ir Como os decíamos Estrenando sección Con una nueva Vamos a hablarles De Manolo Marín Abogado de aquí De Sanlúcar Y que va a colaborar Con nosotros En este programa Y lo va a hacer Como os digo Pues resolviendo Algunas de vuestras dudas Ahí lo tenéis Pues que tal Rocío Como estamos Saludos Saludos a todos Los televidentes De Costa Noroeste Televisión A todos los que nos ven Ahora mismo A través de la pequeña pantalla La verdad que es un placer Poder compartir Unos minutitos De televisión Pues con todos Los que nos estáis ahora Dedicando unos minutos De acuerdo Aquí estamos En el despacho Echando entre papeles Y papeles Como os puede ver aquí Pues un ratito Como se suele decir comúnmente En nuestro pueblo Porque como te he dicho anteriormente Con todo el gusto del mundo Vamos a dedicar Unos minutos del programa Para explicar Algunas cuestiones Relacionadas con el mundo Del derecho El mundo del derecho Que es un mundo complejo Difícil La verdad es que no Es fácil de entender El lenguaje jurídico Es un lenguaje Muy complejo Incluso los propios juristas A veces Tienen verdaderos problemas Realmente para entender Y para interpretar Todo cuanto se escribe En realidad Bastaría coger Una sentencia cualquiera Al azar La que sea Del Tribunal Supremo Y aseguro que dolería la cabeza Antes de leer realmente El contenido total Y llegar al final De la misma Pero bueno ¿Qué es lo que nosotros Vamos a hacer En estos programas? Bueno nosotros Lo que vamos a hacer En este No en este En este espacio Dentro de este programa Va a ser pues Dedicar unos minutos Para explicar Lo vamos a intentar De una forma sencilla Y sobre todo Y fundamentalmente Entendible Para todo aquel Que nos vea Cuáles son Algunas cuestiones De este mundo Con la que de alguna U otra manera Nos podemos sentir Familiarizados Bien porque sea Algo que nos ha pasado A nosotros Bien porque sea algo Que le ha pasado Pues a algún familiar Algún amigo Algún conocido Vecino Etc Lo que sea Y así de esa manera Pues nosotros Vamos a dedicar Si te parece bien Unos primeros minutos De este programa Y posiblemente Del segundo Tapurama también A cuestiones Muy básicas Pero sobre todo Cuestiones que hay que tener Muy claras Para por ejemplo Tener una idea Max aproximada De algo que Por ejemplo En España Ha cobrado un matiz Importante Hoy vamos a hablar Un poquito Por encima Del tema De la separación Y del tema De los divorcios Anteriormente Yo te decía Que esta Una cuestión Que ha cobrado Un matiz Importante En España Yo creo A mi juicio Por dos razones Fundamentales Una Porque según Las estadísticas En los últimos años El número De procesos De separación Y de divorcios En España Se han llegado A equiparar Al número De matrimonios O sea Tantas parejas Se casan Como tantas parejas Se separan Y ponen fin A su vida Matrimonial Por una U otra casa O por razón Que evidentemente Nos vamos a cuestiones Personales Que ahí no vamos a entrar ¿De acuerdo? Y otra de las cuestiones Importantes Otra de las razones Fundamentales Del por qué Nosotros Tratamos Este tema Es porque Este tema Es un tema Muy controvertido Y es un tema Que Hay que tener Siempre Un especial Miramiento Es muy singular Es muy particular Porque cuando Tratamos un tema De este Calado De este tipo Hay que partir De que Hay que dar Una solución A una situación Pero que esa situación Realmente Se basa En lo que En realidad No podemos negarlo No podemos obviarlo Hay personas Que están pasando Por un momento Complicado Por un momento Difícil Hay personas Que están pasando Por circunstancias Personales Que posiblemente Nunca habrán querido Ni habrán deseado Pasar En el más mínimo Grado Las separaciones Los divorcios Es algo Que suele Traer Pues Discusiones Es algo Que suele traer Circunstancias Personales Tristes Es algo Que suele traer Conflictos Familiares Y que muchas veces Por desgracia A veces Quienes más Lo pagan Son quienes Menos culpa Tienen Yo no sé Si me estoy poniendo A lo mejor Con esto A lo mejor Un poquito Subjetivo Pero Yo creo Que en realidad A la hora de la verdad Y en el día a día Y en la práctica Muchas veces Son los niños Quien realmente A veces pagan Las decisiones De unos padres Esa es la situación Entonces Cuestiones que tienen que ver Con este tema Que vamos a dedicar Unos minutos De este programa Y el siguiente Bien Hay que partir También de la base De lo siguiente Tenemos que tener claro Que la legislación española Cambió Yo no voy a decir De forma radical Pero sí que hubo Un cambio Muy sustancial En el año 2005 En el año 2005 A lo mejor Todos los recordaremos Como Lo que entonces Se denominaba El divorcio Express Nos viene a decir El legislador Que cambia Sobre todo Los tiempos Para la concesión De la separación Y del divorcio ¿Por qué? Porque sin entrar En muchos detalles Antes Antes de esas reformas En la ley Con las correspondientes Reformas Que se tienen que llevar A cabo En el código civil En España Primero Tú te tenías que separar Y luego Tendrías que estar Un tiempo separado Para luego solicitar El divorcio Pero en el año 2005 Cambia Como decía anteriormente Sustancialmente Todo esto ¿Por qué? Porque lo que se va a producir En España Es una modificación En la ley Como he dicho antes Con las correspondientes Modificaciones Que hay que llevar En algunos artículos Del código civil Para que cualquier persona Pues solicite O bien la separación O bien el divorcio Directamente Además Acotándose Sobre todo Cortándose mucho Los tiempos de espera Antes Esta era una cuestión Que podría Llevarte perfectamente Años inclusive Y hoy día Pues no es así Hoy día En cuestión de meses Y yo diría Que en poquitos meses Tú realmente Puedes estar divorciado Entonces ¿Hay Hay una diferencia Entre la separación Y el divorcio? En realidad Pues claro que la hay La separación Significa El fin De una vida En común El fin De una vida Juntos El fin De una vida En el lecho Conyugal Como se suele decir Y entonces Por razones Que sean Las personas Deciden seguir su camino Pero es muy importante La humanización Que hay entre La separación Y el divorcio Porque en realidad Con la separación No se ha producido La extinción De la unión Conyugal Siguen siendo Cójuges Solo que separados Separados Que puede ser De hecho ¿Vale? Porque cada uno Decida vivir Por su cuenta Literalmente O de derecho Donde ahí Si tenemos En este caso Judicialmente Reconocido La separación Entonces Aun cuando pueda Aparecer lo mismo No es lo mismo Y aun cuando Lo que voy a decir A continuación Pueda parecer Un poco Contradictorio O incluso controvertido Así es Porque a lo mejor Cualquiera puede venir Y te dice Bueno A mi que más Me puede interesar Me puede interesar La separación O me puede interesar Divorciarme directamente Pues mira Sinceramente Fíjate lo que te voy a decir A continuación Que en mi opinión Dependiendo Hasta incluso De los intereses Económicos Que una persona tenga Te puede interesar Una cosa O te puede interesar Otra ¿Por qué? Porque con el divorcio Si se extingue La unión conyugal Con el divorcio Por ejemplo Tu te puedes Volver a casa Con otra persona Con la separación No Pero por ejemplo Con el divorcio Se acaba también En cualquier caso Por ejemplo Los derechos Sucesorios Que tú tengas Como cónyuge De una persona Con la separación No Y aun cuando pueda parecer Un poquito cabroso O un poquito Muy interesado Esto De no conseguir Lo otro Por un interés económico Pues ya podría Va a ser Podría ser esa Una razón Por la cual Una pareja decide Separarse solamente Y no divorciarse ¿De acuerdo? En fin Esto abre Un abanico De otras cuestiones Que vamos a considerar Si os parece bien En el siguiente programa ¿Por qué? Porque Con la separación O con el divorcio Hay que tener en cuenta De que ahora aquí Hay que regular cuestiones Hay que presentar Un convenio regulador Un convenio regulador En el que Principalmente Lo que se va a mirar Es El dejar reflejado Régimen económico En el que van a quedar Los cónyuges Y las obligaciones Con respecto a los hijos Sobre esta cuestión Y por otro lado El régimen de visitas ¿De acuerdo? Esto se produce Tanto con la separación Como con el divorcio A través de un convenio regulador Entonces Para el próximo programa También decir al respecto De que Sin entrar en matices Políticos Hay que decir Que Y vamos a adelantar En cualquier caso Que Por nuestro código civil Dentro de nuestro Derecho común Las parejas Cuando se casan Se casan En el régimen De gananciales Si no especifican De acuerdo Que se pueden O que se quieren acoger Al régimen De separación De bienes Que En cualquier caso Fíjate Lo que son las cosas Si te casas En Cataluña O te casas En Baleares Ahí Si no especificas Nada Te casas En separación De bienes No te casas En el régimen De gananciales Como si ocurre aquí Por eso te decía Que no entremos En valoraciones Ni matizaciones Políticas Pero bueno Es así En Cataluña Hay un código civil Distinto No utilizan El código civil Nuestro Y allí La presunción Es de separación De bienes Y no de gananciales Como si es Por ejemplo Aquí Pero bueno En fin Si te parece bien En el próximo programa Vamos a explicar Un poquito Esto Vamos a explicar En qué consiste Básicamente Cuál es el contenido Y vamos a ver Y apuntar Algunos matices Para que todo el mundo Pues tenga también Un poquito claro Esta cuestión En cualquier caso Antes de terminar Nosotros siempre decimos Que sea aquí O que sean Al abogado de su confianza En el que sea Cualquier duda que tengan Vayan a un abogado Vayan a un profesional Vayan a alguien Que realmente Les asesore No tomen un paso No tomen una decisión Por su cuenta No tomen un paso No tomen una decisión Por lo que le pasó A su amigo A su primo A su tío A su hermano A su padre Pensando que a usted Le va a pasar lo mismo No Porque vamos a En estos programas Apuntar detalles Especificándolo Con ejemplos De cómo nosotros Realmente vamos a hacer A ver Que una sentencia Que recaiga sobre mí Basándose en mis circunstancias Y la de la otra persona Que actúa Como la otra parte Dentro de un proceso No tiene por qué Tener el mismo contenido Ni ser la misma sentencia Que le vaya a usted A caer Por la razón que sea De acuerdo Pero eso siempre La consulta De un profesional Para analizar Todas y cada una De las circunstancias Por las cuales usted Tiene que acudir a los tribunales Créanme Es un buen consejo Acudan a un profesional Al respeto Acudan a su abogado De confianza ¿De acuerdo? Venga Hasta la próxima semana Muchas gracias Chao A pasarlo bien Que tengan un buen día Ahí quedaban los consejos De Manolo Marín Abogado Y nosotros Continuamos aquí En directo Seguimos en Costa Noroeste Televisión Y reponemos Retomamos Nuestra sección De historia De la mano De nuestro historiador Y amigo Manolo Parodi Muy buenas Manolo Hola Bienvenido Bien hallado Después de Después de Viajes Viajes varios Eso sí es verdad Bueno Manolo Hoy vamos a tocar Un tema candente Todavía En la actualidad Vamos a hablar Desde una señora Una señora De alto standing Bueno Que fallecía Ayer Antes de ayer ¿No? Fallecía en Sevilla Fallecía el día 20 Sí El día 20 El 21 Para ayer O antes de ayer Sí Más o menos Bueno Exactamente no sabemos Ayer sí que sabemos Que estaba la capilla ardiente En el ayuntamiento de Sevilla Y queremos Bueno Pues conocer Un poquito De la historia De la duquesa de Alba Que también Bueno pues tenía buena relación Con Sanlúcar Sí No solo ella Sino familiarmente No hay una vinculación Anecdótica Si se quiere Pero histórica Entre la casa de Alba Y Sanlúcar A través de De otra Cayetana La duquesa de Alba Que fue retratada Por Goya Y que sabemos que Bueno Históricamente Se ha atribuido a ella También El haber posado Para las dos majas ¿No? Para la maja vestida Y la maja Y la maja desnuda En este caso Bueno Se trata de Estamos hablando De Cayetana Fit James Stuart Y Silva Que hoy es uno De los días Que un poco La actualidad Manda No es un tema Estrictamente sanluqueño Pero como Resistirse A tratar De Hacer alguna pincelada Sobre un personaje Que ha tenido Mucho que ver Más de lo que Se piensa realmente Con la historia De la España contemporánea La historia de la España Del siglo XX Siquiera sea Porque es la novena Fortuna del país Con lo cual Es imposible Que alguien Con ese perfil No haya tenido Mucho que ver Con la historia De España Pero si nos remontamos Y luego vemos Bueno Las posibles relaciones Lúdicas Entre otras cosas Que esta La duquesa de Alba Esta señora Haya podido tener Con Sanlúcar O lo que hemos mencionado Desde algunos De sus antepasados En esta Relación con Sanlúcar Porque existe siempre El rumrum De que Cuando Goya Pasa por aquí Bueno pues Pinta a las majas Aquí Y pinta a la duquesa de Alba O aquí O en el coto De Doñana Ya digo Sobre esto hay versiones Distintas Dispares Contradictorias Pero en cualquier caso Si que hay una Suerte De hilo conductor Que relaciona A la casa de Alba Con la de Sanlúcar Entre otras cosas Porque además Esa Cayetana de Alba Que es la última De la rama española Que es la rama Anglo-escocesa La que actualmente Ostenta la titularidad Del ducado de Alba Esa duquesa de Alba Era esposa Del duque de Medina Sidonia Con lo cual En un momento Ese matrimonio No produce hijos Mueren los dos Sin descendencia Ni común Ni por separado Y es además Cuando se produce El paso De las casas Ducales De Medina Sidonia De los Guzmanes A los Álvarez De Toledo Y de los Alba Pues de los Alba Propiamente dicho A la rama Escocesa En su origen Inglesa luego De los Fitzjames Stuart Que ahora veremos Que significa Ese apellido tan largo Y tan complejo Literalmente Significa Bueno Ahora lo veremos Porque es curioso Es un poco fuerte Decirlo literal Lo voy a decir No Digamos que Ahora lo apuntaremos La cuestión es que Date cuenta Si la casa de Alba Tiene una vinculación Con Sanlúcar Porque si ese matrimonio Entre el último Guzmán Que fue duque De Medina Sidonia Y la última Alba española Que fue duquesa de Alba Hubiera producido hijos Pues quizá hoy El ducado de Alba Y la de Medina Sidonia Esa es la duquesa de Alba De la que hablamos La antepasada de Cayetana Otra Cayetana Pues ese es La casa de Medina Sidonia Y la casa de Alba Se habrían fundido Con lo cual El devenir posterior De las dos Habría sido distinto Y eso a Sanlúcar Le habría afectado En tanto en cuanto La casa de Medina Sidonia No era titular Del señorío Ya sobre Sanlúcar De Barrameda Porque estamos hablando De que la casa de Guzmán Pierde la casa de Medina Sidonia Pierde el señorío De la ciudad En 1645 Y este hecho Este matrimonio Se ubica a finales Del 18 Y principios del 19 La época de Carlos III Carlos IV Goya La guerra de la independencia Bueno La guerra de la independencia No llega a la duquesa Que muere un poco antes Pero En cualquier caso Ya digo La fusión de las dos casas No se produjo Por la circunstancia De que el matrimonio No tuvo descendencia Claro No tuvo descendencia Y eso sí Habría marcado Unos ritmos distintos En la historia Contemporánea De Sanlúcar de Barrameda Muy probablemente Sí No sé si mejor Es peor Pero es distinto Porque el caso Distinto No lo podemos saber Y bueno Lo cierto es Que sobre la duquesa De Alba Hay mucho tópico Y muchas cosas Que se escuchan Y que Cosas A título Anecdótico Bueno Que si la reina De Inglaterra Se cruzara con la duquesa De Alba En un pasillo Tendría que cederle el paso No Eso no es cierto Eso que dicen Es que la mujer Con más títulos La persona Con más títulos Nobilares Aparte de que eso Sea un valor intrínseco O no lo sea Hoy en el siglo XXI Un jefe de estado No le cede el paso En protocolo Y yo no soy experto En protocolo Pero no le cede el paso A alguien que no lo sea Más que por cortesía Si quiere Pero Pero no le cede el paso Y en el caso De la duquesa de Alba Y de la reina de Inglaterra Por cierto De la misma edad La reina de Inglaterra Tiene 88 años Tan fresca y lozana Que se la ve a la mujer Mejor para ella Quiero decir Más de misma edad Son coetáneas Las dos Tienen 88 años Y las dos tuvieron Una parte de su infancia En común Porque La duquesa de Alba Muere su madre Cuando tenía ella 6 años Y a raíz de la guerra civil El padre Jacobo Fitz, James Stuart Y Falcó Duque de Alba Y duque de Berwick Es decir Ellos mantienen Los títulos ingleses Originales Este hombre Marcha a Inglaterra Se marcha a sus propiedades En Inglaterra Huyendo de la guerra civil Allí empieza a tener Un papel político propio Porque además Tiene un asiento Ella era miembro De la cámara de los Lores El duque de Alba Tenía un asiento En la cámara de los Lores Está emparentado Con la casa real inglesa En realidad Son la misma dinastía Solo que luego Tienen caminos distintos Perdón Y el duque de Alba Empieza a tener Un papel político En la guerra Durante la guerra civil Porque es representante Primero oficioso Y luego oficial Del bando sublevado Del bando franquista Ante Inglaterra Primero ante la corte Un puesto Un tanto especial Porque claro Al ser Lord E incluso pariente De la casa real inglesa Pues tiene acceso directo Al rey Es decir Al rey de Inglaterra No le puede negar Una audiencia Si se la pide En fin Una serie de circunstancias Que son así Porque la vida Es rara Injusta Y desigual Y oblicua Y luego finalmente Será reconocido Será aceptado Como el primer embajador De España De la España De Franco Que luego se produce Una separación Un distanciamiento Entre el duque Y Franco La duquesa de Alba Es un personaje Que se ha dado mucho A la prensa Y que es muy conocido Y demás Luego las reacciones Populares son curiosísimas Como la gente Ha ido en masa A visitar La capilla ardiente Es muy curioso todo Pero era Porque era una mujer No común No era muy común Tenía una personalidad No, mira Hace un par de años Muere la duquesa Menaceli De la casa de Feria Sevillana La ciudad en Sevilla Y no tiene nada que ver Es evidente Porque los comportamientos Personales son distintos La duquesa de Alba Ha cultivado siempre Esa imagen más Folclórica Entre comillas Que no lo digo En tono peyorativo No, no, sí Sino un perfil público Amable Agradable Que yo no digo Que sea más o menos verdad Digo lo que ella ha cultivado Y hombre Mala gente Mala gente No tenía que ser Muy mala gente No, no, no Se le veía No quiero caer en el tópico Pero hombre Mal, mal No se escucha Cuando tú tienes Una vida pública Es muy difícil Que no hayas pisado callos Y por más poder Que tú tengas Siempre hay alguien Que respira por la herida Con más o menos justicia Y de estas mujeres Tampoco se escuchan Cosas muy negativas Pues sí En fin O sea que tan mala Tenía sus seguidores Y su detractor Mala no sería Pero luego el padre También era un personaje Muy curioso El padre de Jimmy Alba Se decía de todo Desde que era homosexual En secreto A que estaba liado Con la reina Victoria Eugenia Lo cierto y verdad Es que quien atendió A Jacobo Alba Viudo En su lecho de muerte Fue la reina Victoria Eugenia Con lo cual Algún tipo de relación Muy especial Si tenían los dos Bueno, nos vas a contar Qué significa el apellido Sí Fitz James F-I-T-Z Fitz Es una partícula Que utiliza Los nobles escoceses Para Dicho pronto y mal Legitimar a la descendencia Bastarda Entonces La casa de Alba La rama Escocesa Inglesa De la casa de Alba Los Fitz James Stuart James Stuart Significa Jacobo Estuardo Jaime Estuardo Es el nombre De varios reyes de Escocia Y varios reyes de Inglaterra La casa de Alba Desciende Son bastardos De la casa de Estuardo Descienden Son una bastardía De uno de los Jacobos Me viene a la cabeza De Jacobo II De Inglaterra Que fue Si no recuerdo mal Noveno De Escocia Estamos hablando Del siglo XVII En la misma época De la pérdida del señorío De Sanlúcar de Barrameda Fue un rey derribado Por una revolución En Inglaterra Cuyas hijas reinaron Pero a la rama masculina De la familia Se le prohibió pisar El país Entonces son sangre real Son familia real Legitimados Hasta cierto punto Con ese reconocimiento Del apellido Y son los Estuardos La María Estuardo Que le corta la cabeza Isabel I de Inglaterra Los Estuardos De las películas Y demás Pues ella es una Estuardo Por eso el rollito De que si la reina de Inglaterra Se la han... La reina de Inglaterra Que también es una Estuardo A través de ramas colaterales Porque hay un momento En que la descendencia Pasa por líneas femeninas Y se pierden los apellidos Pero no dejan de ser La misma familia Y la misma saña De hecho Si te fijas En el príncipe de Gales El Carlos de Inglaterra Y el hijo mayor De la difunta duquesa El actual duque de Alba Carlos No casualmente Se parecen mucho Tienen un cierto aire de familia Los dos No es que sean dos gotas de agua Pero tienen un aire de familia Los dos Y los dos son Carlos Además Casualmente Claro, claro Casualmente Entonces Bueno Pues ahí Tenemos un personaje Que ya digo Solo por la cantidad De propiedades De rentas Y de riqueza Que atesoraba Y que acumulaba Pues ha sido capital En la historia económica De España En la historia social Cultural Incluso alternativa Hasta cierto punto Pues también ha tenido Mucho que decir Lo cierto Sí Lo cierto es que Ya digo Es un personaje muy particular Pero teniendo en cuenta La genética Y no era de extrañar Sí que es verdad Que no ha estado mediatizada Y eso hay que decirlo A favor suyo Por la rigidez De la aristocracia española De los privilegios De casta Y demás historias Pero bueno Ya digo Si particular era ella El padre Jimmy Alba No lo era menos Bueno Como tampoco La invitó a los francos A la boda Y la anécdota es Que cuando Vuelve Jimmy Alba De Londres Y se entrevista Con Franco Ve que la mesa Donde está sentado Franco Es su mesa de despacho Y esto está reproducido En textos Y en películas Entonces Se lo dice Mi general Esa es mi mesa Entonces Franco le dice ¿Y cómo lo sabe usted? Claro Y el otro le responde Abra un cajón Y Franco Asesino Puede abrir los cajones Y el tío le dice No puede usted abrir los cajones Porque me llevé las llaves A Londres Cuando dejé el Palacio de Lidia En Madrid En 1936 No intercambiaron más Palabras sobre el tema Y al día siguiente Franco hizo que le llevaran la mesa Al Palacio de Lidia El Duque de Alba Era un personaje Muy, muy, muy particular Pues la verdad es que sí Bueno, pues Ya hemos conocido algo más Sobre Esta mujer Sobre la Duquesa de Alba Que bueno Que nos ha dejado Anécdota Pero en fin Que ahora toda su riqueza Pasarán a sus hijos Que dicen que La han quedado de forma No todo igualitario Sino que cada uno Habrán protegido el mayorazgo Que es lo Tradicional En la aristocracia en general Y en la castellana en particular Y ya Bueno Lo que he visto Por la prensa y demás Que es el Duque de Alba Actual El que hereda Pues la mayor parte De los títulos De los 46 Que tenía acumulados la madre Hereda 37 Evidentemente los demás Son los que ha repartido en vida Al resto de los hijos Que eran 6 Que son 6 en total Claro Bueno Pues ahí quedaba Manolo Muchas gracias Por estar aquí Bueno y precisamente Nosotros Hablando de la Duquesa de Alba La tuvimos aquí En el año 1915 En una de sus visitas Visitaba la Feria de la Manzanilla Y nuestro compañero y amigo Manuel Alarcón Tenía la ocasión De entrevistarla Este vídeo Lo vamos a ver aquí Una pincelada Pero podéis verlo también En nuestra página web www.costanoroestetelevisión.net Pinchando en vídeos históricos Lo vais a ver completito Ahí lo tenéis Mientras que estamos aquí En la caseta municipal Pues recogiendo esos premios Los jóvenes que han participado Pedimos perdón A doña Gerarda de Orleán Y a la Duquesa de Alba Doña Cayetana de Alba Perdóneme que aquí En un momento de tranquilidad Le interrumpo Un saludo muy grande En nombre del pueblo de Sanlúcar Por su visita hoy aquí con nosotros ¿Cómo venir usted a la Feria de la Manzanilla? He venido porque me encanta Sanlúcar Todos los años cuando voy a Sevilla Vengo dos o tres veces a Sanlúcar Es un pueblo precioso Me encanta ¿Estará con nosotros todos los días hoy? Bueno, toda la tarde Luego vuelvo Voy a estar toda la tarde Y luego ya vuelvo a Sevilla ¿Ha paseado por el Real de la Feria ya? No, lo voy a hacer ahora Y no, que es muy clásico Y muy bonito Y veo que hay muchísimo ambiente A Duquesa de Alba le gusta Digamos, el flamenco ¿Le gustan las canciones andaluzas? Sí, muchísimo A mí me encanta el baile Y el flamenco mucho ¿Se va a quedar usted para ver actuar El coro de la hermandad del Rocío De Sanlúcar de la Romeda? ¿Cómo va a actuar ahora Después de la Feria de Premios? No sé, el tiempo Estamos un grupo aquí Y vamos a dar una vuelta No creo que todo el tiempo Nos quedemos aquí Pero en fin Un saludo muy grande Y un abrazo muy grande Del pueblo de Sanlúcar Pues yo otro grandísimo Este pueblo tan precioso Y tan gracioso Gracias Y seguimos Bueno pues seguimos Continuamos Estamos en directo Y nosotros seguimos Estamos con el programa Ya os dije Os anuncié esta misma mañana Que tendríamos con nosotros Una gran entrevista Muy esperada por todos ustedes Seguro Porque bueno Nos acompaña ya Y os lo voy a presentar Un escritor sanluqueño Reconocido por la crítica Como uno de los escritores Más brillantes y originales De la actualidad Nos presenta hoy Aquí en Sanlúcar Su último libro Que compone Esa trilogía victoriana El mapa del tiempo El mapa del cielo Y ahora Tenemos aquí ya El mapa del caos Lo presenta aquí En su tierra natal En Sanlúcar de Barrameda Les hablo de Félix J. Palma Y le vamos a dar la bienvenida Muy buenas Félix Bienvenido Muy buenas Nos acompaña también Manolo Reyes Muy buenas Manolo Bienvenido Bueno Félix lo presentas Esta misma tarde Aquí en Sanlúcar En tu tierra Así es ¿Qué supone para ti esto? Bueno Yo siempre Siempre lo digo En las entrevistas Que aunque estoy obligado A presentarlo En ciudades como Barcelona Donde vivo ahora O Madrid Claro Son puntos Necesarios Yo siempre dejo La promoción Para Sanlúcar Un sitio Un hueco Voy a Jerez A la Fundación Caballero Bonal Donde me acoge Muy bien siempre Y luego siempre Acabo la promoción En Sanlúcar Claro Bueno Es tu tierra Es mi tierra Evidentemente Yo crecí aquí Y siempre digo La tierra Del escritor Es donde vivió su infancia Porque los recuerdos De la infancia Yo tuve el privilegio De vivir aquí Mi infancia Y mi juventud Y mis recuerdos Por hacer un guiño Con mi obra El mapa de mi infancia Está en Sanlúcar Claro que sí Bueno Una presentación Organizada Tanto por el Ateneo De Sanlúcar Como por Tierra Media Esa tienda que tenemos aquí También en nuestra ciudad Manolo ¿Cómo ha ido esa organización? ¿Cómo se os ocurrió Traeros a Félix? Perdón Hace ya mucho tiempo Cuando presentó El segundo libro Le dijimos a él Que habéis Cuando el Ateneo Podría tener el privilegio ¿Verdad? De poder organizar Algo de esto Y entonces Él Y su pareja Nos dijeron El próximo El último De la trilogía Ese será el Ateneo Y luego para mí Ha sido Para nosotros Para la Tenaeo Ha sido genial Que hayamos podido Trabajar con Manolo Oliva De la Tierra Tierra Media Porque es un tío Extraordinario Y hemos hecho un equipo No os podéis imaginar Increíble Mucho trabajo Indudablemente Porque esto tiene Muchos flecos Claro Y luego también Hay que decir Que contamos Con la bodega De Elías González De Elías González Que hay nada más Que nosotros Le presentamos la idea Le pareció estupende Sobre todo Al padre Y Santiago Que se ha portado Bueno Que se está portando A nosotros Maravillosamente bien Luego vamos a tener También dentro Del programa Una pareja De gente joven Un chico Y una chique Cristian Romero Y Ana Belén Pozo Que van a tocar El violín O sea que es estupendo Y luego mucha gente De Sanluca también Paporra para colaborar También en la tienda Esa que está En Pino Viejo Porque se va a representar Una escena Un pasaje más bien ¿No? Sí Del libro Ajá Para que la gente Realmente se meta En la historia Y luego también tenemos Así una cosa curiosísima Que patatas de Sanluca Que es una cosa nueva En Sanluca Que además están muy buenas Sí Pues le dijimos Que si querían colaborar Y han colaborado también Perfecto Que estamos Verdadmente Que ha salido todo redondo El presentador No solamente el presentador Nuestro querido Pepe Jurado Que ya es habitual Claro Y es una garantía además Y luego el decentísimo ayuntamiento Que hay que decir Que hoy el alcalde Pensaba estar con nosotros Pero está malo Y entonces vendrá Pilar Gordillo E Isma Dentro del ayuntamiento Y la delegación de cultura Con Ana Morillo A la cabeza Que hoy tampoco Podía estar con nosotros Pero que nos han dado Un montón de facilidades Para que este acto Sea genial Bueno Se espera que Hasta la bandera Que esté hasta la bandera Por supuesto que sí Bueno, Félix Nos vamos con Vamos a comenzar Para que nos hables un poquito De este último libro De esta trilogía Que como hemos dicho La componen El mapa del tiempo El mapa del cielo Y ahora el mapa del caos Las tres están basadas En obras de este escritor ¿No? De H.G. Wells H.G. Wells Pero yo quería preguntarte ¿Por qué decidiste elegir A este escritor Y no otros De esa época, Félix? Fue casualidad Sí Yo en el verano del 2006 Me permití algo Que es un lujo Para los escritores Que es releer algún libro Que nos haya gustado A mí me gusta estar muy al corriente De todo lo que se publica Leo muchas novedades Intento estar muy atento al mercado Y no puedo releer Ese verano dije No, pues quiero releer un libro Que me haya gustado Y escogí La máquina del tiempo De H.G. Wells Que lo leí de niño Y me encantó Y luego leyéndolo ahora Adulto Entre comillas Me pregunté ¿Qué habría supuesto ese libro En la época que se publicó? Es decir ¿Qué habrían pensado Los lectores contemporáneos De H.G. Wells Al cerrar un libro Donde un inventor Inventaba una máquina del tiempo Para viajar en el tiempo Y iba al futuro En una época Donde la ciencia Estaba alcanzando Un progreso tan espectacular Que parecía conseguir Lo imposible Parecía ser realidad Date cuenta Que con la máquina de vapor Por ejemplo Con algo tan sencillo Como el vapor Movía toneladas de metal O el alumbrado eléctrico Etcétera Entonces Me imaginé Que seguramente Los lectores de Wells Al cerrar el libro Pensarían Que los científicos Iban a inventar Una máquina del tiempo En cuestión de meses Y me imaginé Un año después De la publicación del libro Surgiendo en el Londres De esa época Una empresa De viajes turísticos En el tiempo Que llevara A los ciudadanos Al futuro Que para ellos Sería el año 2000 Porque A finales del XIX Habría Un siglo Es tiempo suficiente Para que el mundo Fuera totalmente distinto Pero mira Me imaginé El siglo El año 2000 No como nuestro año 2000 Sino como el año 2000 Según los victorianos Que en aquella época Había muchas ilustraciones Sobre el futuro Que ahora Nos resultan entrañables Porque eran Ellos Imaginaban el futuro Con Por ejemplo Carruajes alados Las chicas con corcé alado Volando por el cielo Y tal O sea muy avanzado Para aquella época Pero ellos seguían Vestidos de victorianos Entonces son Ilustraciones muy bonitas Entonces se me ocurrió A un grupo De personajes Llegando a ese futuro Con esa estética Y tal Entonces Y me pregunté Que habría hecho H.G. Wells Si habría viajado también O tal Entonces Enseguida me di cuenta Que allí Sentí ese cosquilleo Que sentimos los escritores Cuando tenemos El argumento De una novela Entre manos Y empezaste a escribirla Y entonces Me ocurrió Luego cuando la acabé Volver a repetir La misma fórmula Pero con otra novela De Wells Convertirlo en una especie De Sherlock Holmes Particular Y hacerle vivir Determinadas aventuras En las que Por algún motivo Otro Alguna de sus novelas Se hacía realidad Porque cuando escribiste La primera Ya sabías Que ibas a escribir La segunda Que iba a ser la trilogía No, no, no La primera Fue concebida Como novela autónoma Autoconclusiva Pero fue luego El éxito que tuvo Que dilató la promoción Estuve muchísimo tiempo Hablando de la novela Hablando de los personajes Luego La compró Estados Unidos Se publicó en un montón De países Y tal Y fue ahí Cuando me dije Que esa idea Que yo había tenido Para la máquina del tiempo La podía hacer Con otra de sus novelas Como la guerra de los mundos Por ejemplo Que cuenta Como sabes Una invasión Marciana A la tierra Y con el hombre invisible También Luego tenía también La isla del doctor Moreau Pero ya Han sido siete años En este proyecto Que a lo tonto A lo tonto Son más de Dos mil páginas Y ya Hacer una cuarta Claro A lo mejor iba a ser ya Claro Yo no quería cansar Yo he acabado estinuado Pero tampoco quería cansar al doctor Entonces Aunque los fans Me piden una cuarta Pero esta Yo creo que va a ser la última Nunca se puede Nunca se puede Si es la última Bueno puede ser la última Pero si que es verdad Y a lo mejor No se si lo tendrás en mente Y te pedirán los fans Llevarla al cine A la televisión Félix Si Sería mi sueño Porque claro Evidentemente Leerla Leer la trilogía Pero ya una vez Que has leído los tres libros Poder visionar Todo lo que Es verdad En el cine A mi nada me haría más ilusión Que ver esta historia En la pantalla Tanto en el cine Como en la televisión Porque hoy en día Se hacen una serie De calidad impresionante La verdad es que si Y yo Tengo muchas esperanzas Que ahora Para el verano que viene Ya se publica Esta novela Se publica en Estados Unidos Ya traducida Entonces ahí Ya se ve La historia completa Los tres volúmenes Y a ver Si hay algún estudio Que se interesa Que vea Que hay material Porque lo ves más En Estados Unidos Félix Que aquí en España Si O las posibilidades económicas O algo no Si Económicamente Esto sería un proyecto Muy caro Porque ya es un proyecto De época Ya es un proyecto de época Y siempre ya son caros Y encima Es un proyecto de fantasía Con lo cual Efectos especiales Etcétera Claro que sí Yo siempre De hecho Cuando estaba escribiendo La primera Me lo imaginaba Como una Una superproducción De Hollywood E incluso Muchas veces lo he dicho Muchos de los personajes Están descritos como actores En los que yo pensaba Cuando Ah bien Que ya escribías Con esas miras Bueno Pero me dices Que es una Una trilogía fantástica ¿Tú te consideras Un escritor fantástico De ciencia ficción Félix? Bueno Esta trilogía Muchos periodistas Muchos críticos Y tal Han intentado catalogarla Y descubren que es imposible Porque yo creo que Etiquetarla como ciencia ficción Sería Engañar a los lectores Porque no es una novela De ciencia ficción No es una novela De ciencia ficción De fantasía Tampoco es O sea Es una mezcla Que es una novela Que mezcla tantos géneros Que yo creo que Si se pudiera catalogar O El que más le iría Sería novela de aventuras Al estilo De la época Victoria Esas novelas A las que homenajeo Que escribieron todos los escritores Que salen Y son las historias Que hemos leído de niños Y que nos han hecho soñar Y vivir mil aventuras Las novelas de Verne El Conde de Montecristo Los Tres Mosqueteros Las novelas de Salgari En fin Todo eso Así que es verdad Que es una novela Que te hace soñar Te hace volar En los sueños Por cierto ¿Se ha cumplido el tuyo Félix con esto? Se ha cumplido el mío Por supuesto que sí Se ha cumplido mis sueños Pero Los sueños de ese niño Que tirado en el jardín De mi padre Mirando al cielo Soñaba con que le leyeran En todo el mundo Con que sus historias Pudieran llegar a todo el mundo Algo que Que luego cuando empecé A escribir Porque esto Me ha ocurrido Cuando ya llevaba yo Un largo Tiempo escribiendo Sí, porque tienes Muchas obras A tus espaldas Has escrito cinco cuentos ¿No es Félix? Sí, cinco libros de cuentos O sea, yo empecé en el 98 Y ha sido en el 2008 Cuando ha sido El éxito de esta novela Y en parte Siempre digo que lo prefiero así Porque si me hubiera Si yo Lo primero que escribo Me pasa esto Pues tendría una visión Engañosa Engañosa De lo que es Ahora Claro A mí me ha cogido Con madurez Con la cabeza ya fría Para asimilar todo esto Y ya con una escritura Ya hecha también Bueno, me dices Que tú ya soñabas De pequeño Que podías tener Que querías Que todo el mundo Leyera estas novelas Porque tú desde siempre Has querido escribir Félix Sí, sí Yo desde pequeño Bueno, primero Yo quise contar historias Yo cuando estaba Con mi familia Somos seis hermanos Como tú sabes Y cuando estábamos Viendo una película En aquella antigüaya El vídeo VHS ¿No? VHS Yo estaba más atento A las reacciones De mis padres Y de mis hermanos Que a la película en sí En sí Y entonces Yo ahí me di cuenta Que yo quería Despertar esas sensaciones En los oyentes ¿No? Contar historias mías Y que se emocionaran Se divertieran Sintieran pena ¿No? Etcétera ¿No? Pero ¿Cómo contar Esa historia? Claro ¿Qué soporte utilizar? Yo no tenía Ninguna relación Con el cine Y me encantaba El cómic Pero dibujaba muy mal Como para narrar Mis historias en viñetas Y en casa de mis padres Había una máquina de escribir Un armatoste enorme Enorme Y yo me acuerdo Haberlo cogido Ponerlo en la mesa Ponerlo en las manos Así como un pianista Sobre las teclas Y darme cuenta Que ahí en las teclas Desmigadas en letras Estaban las palabras Que habitaban en el diccionario Y que ese era el material Del que yo disponía Para contar mis historias Y así empecé a escribir Pero me di cuenta Que como yo no leía Solo leía cómic No sabía Cómo hacer una historia O sea No sabía Cómo había que desglosarlas En escenas Cómo utilizar el diálogo Todo eso Etcétera Entonces así empecé a leer Como un espía Más que como un lector Para saber cómo se hacía Para saber cómo se hacía Claro Elegí el género fantástico Que era el que más me gustaba Claro Empecé a leer mucha ciencia ficción Mucha fantasía Y tal Sin embargo Lo primero que escribes No es este tipo de libros De novelas Sino que escribes Como bien dices tú Libros de cuentos Libros de cuentos Yo empecé con el género del cuento Sobre todo Muy Por dos razones Primero porque El género del cuento Es perfecto para empezar Porque un cuento Te lleva en escribirlo Pues 15 días Un mes Si se te hace muy largo Y en el fondo Si te sale mal Pues solo has gastado Muy poquito tiempo 15 días de tu tiempo Si te metes en una novela Y estás dos años Y la novela luego te sale fallida Pues has perdido Entonces yo tardé mucho En atreverme con la novela Y estuve haciendo mucho cuento Y Digamos Que mi escritura Se estuviera haciendo Y confiando en mis recursos Hasta que ya por fin Me atreví a dar el paso De la novela He escribido novelas anteriores Una que es La hormiga que quiso ser astronauta Que es mi autobiográfica De cuando yo vivía en Sevilla Que es la historia De un chico Que estudia también en Sevilla Y cuenta pues Sus amoríos Sus oposiciones Etcétera Pero todo lo filtra A través de De la imaginación Lo cuenta todo Como si Viviera en un mundo de fantasía Se podría considerar Como una revisión del Quijote En clave juvenil Y esa la escribí muy rápido Porque Fue un verano Durante un verano largo Estuve escribiéndola Era una escritura Muy informal Donde cabía todo Y era un tono muy fácil Después de esa Le siguió Las corrientes oceánicas Que fue Premio Luis Berenguer Que era una novela Que bueno Para resumir Era Un padre Se le moría Un hijo En un accidente El autocar Del colegio Sufría un accidente Morían muchos niños Entre ellos el suyo Y El arranque de la novela Es cuando el padre Entra a la habitación del niño Y ve un puzzle Que había empezado a hacer con él Al que le faltaba una pieza No habían podido Completar el puzzle Y el niño siempre le decía Papá Búscame la pieza que falta Que sabrá que hay Por algún lado Y él por pereza Nunca lo hacía Entonces Ahora que está muerto El niño En memoria De su hijo Pues decide encontrar La pieza del puzzle Evidentemente No la encuentra en la habitación Es un viaje Físico y psíquico También que lleva el protagonista Bien Y bueno pues Original Hombre sí Como todo lo que Escribe Félix No sé si tu familia Tus padres habrán leído La trilogía ¿Qué opinan de ellos Félix? Porque siempre la opinión De un ser querido ¿Verdad? De tu familia Claro mis padres Han leído todo desde siempre Desde que empecé Escribiendo cuentos El primer cuento que publiqué En una revista Que bueno Por los años Los primeros 90 ¿No? En el 92 Creo que publiqué Mi primer cuento Era una época Pre-internet Donde Había una cosa Que se llamaba Fanzines Que eran revistas Hechas por aficionados Con fotocopias Mal grabadas Y tal O impresas De manera muy casera ¿No? Y ahí salió Mi primer cuento Y ahí empezó todo Y ese cuento Lo leyeron Yo lo leí Yo ahí fue la primera vez Supongo que Porque era una prueba palpable De que podía ser escritor ¿No? Tener eso en las manos Un cuento que yo había decidido El título Que yo había ordenado Esas palabras Ahí estaban ahí ¿No? Era algo Una emoción que sentí En esa revista Que ya te digo Era muy casera Una emoción Que luego No he vuelto a sentir Nunca tan intensa ¿No? Pero esa sensación Pero esa sensación Primera de tener Por primera vez Algo tuyo En las manos Era difícil De que se vuelva A producir ¿No? Y claro Mis padres Han seguido toda mi carrera Desde entonces ¿No? Están leyendo la tecnología La están disfrutando Mi padre se va a estar leyendo Ya por segunda vez Bien, bien Bueno Manolo No sé si tú quieres Destacarnos algo Sí, yo voy a decir Sí, cuéntame No, no, sí Me gustaría que me destacaras Algo del libro Y de Félix De las dos cosas No, quiero decir Antes que nada Que tus padres Han trabajado con nosotros También Sí, sí Tú sabes cuando empezamos A hablar Básicamente fue Con la boda De Manolo Oliva De Manolo Oliva Allí en las caballerizas Y empezamos a hablar Del asunto Y esto ha sido Y ahí empezó a forjarse todo Entonces hay que decir Que efectivamente Se dice que de una boda Siempre sale otra Pero de una boda Te sale una presentación No, luego decirte Que a mí me encantaría Que la oportunidad esa Del cine Fuera una realidad Pero sin embargo Pienso ya Fíjate que Los métodos que hay en el cine Y los medios que se tienen Que el libro siempre será mejor Siempre Mientras que en otro tipo De lectura Muchas veces El cine ha sido mucho mejor Le ha ganado al libro Le ha ganado al libro Cuando yo he presentado Libros de novela histórica Y todo ese tipo de cosas O cualquier otra novela Cuando se toca El aspecto de las mujeres El amor y todo eso Siempre ha faltado La falta de chispas Bueno, pues aquí En la página 100 del libro Hay un momento determinado Que hay un policía Con una condesa De la cual Hay un feeling Verdaderamente increíble Y fíjate, voy a leer un momentito Simplemente unos momentos De sentimiento del policía O sea, de lo que es De lo que es la escena Esa que se está montando Porque el problema Hay gente que dice No, no, es que yo Me cuesta Porque no es una lectura No es un vocabulario Que va según aparece Es un vocabulario Trabajado Con precisión Y además con linismo Que es lo importante Bueno, leen Dice Lo abrazaba un deseo Está hablando del policía Lo abrazaba un deseo Tan nuevo como poderoso Un fuego Que le prendía Las entrañas Le desbordaba las venas Y le incendiaba la razón Amenazando con reventar Su cuerpo desde dentro De hacerlo estallar Como un barril lleno de pólvora Y en su afán Por apagar aquel fuego Se apretó contra ella Con desesperación Como si intentara Traspasar las fronteras De su carne Y hundirse violentamente En la arcilla de su alma Bueno Eso es una Vamos a ir a más Bueno, eso es increíble La verdad que sí Y como eso hay Muchísimo Hay mucho Bueno, pues Yo desde aquí Invito a todos los saluqueños ¿Verdad Manolo? Claro A que asistan a la presentación De este maravilloso libro Del mapa del caos Con el que se termina Esta trilogía Esta trilogía de Félix Jotapalma De este escritor saluqueño Y bueno No sé si Félix Tiene algo más en mente Nos va a sorprender Con algo dentro de poco Porque no ha tardado mucho En escribir la trilogía ¿Eh Félix? Han sido 17 años Son tres libros Sí, bueno Son cerca de dos mil páginas Como he dicho antes No sé si tienes algo Sí, sí Tengo algo en mente Pero ahora me apetece Volver a sorprender al lector Con otra cosa Porque con el mapa del tiempo Fue una sorpresa Porque era muy distinto A todo lo que yo había escrito Y también muy distinto A lo que se publicaba en España Por entonces Más parecía una novela Anglosajona Que española Pero luego con el mapa del cielo Y con el mapa del caos En realidad lo que he hecho Es repetir la fórmula Y bueno Los lectores que seguían Pues ya sabían Lo que iban a encontrar Claro Que yo le iba a engañar Que yo iba a utilizar personajes En fin Claro No ha sido una sorpresa para ellos Y ahora Siento como autor La necesidad de volver a hacer otra cosa Que realmente le sorprenda Le sorprenda Bueno pues esperaremos A que nos sorprenda Félix En un par de añitos Muchas gracias Ha sido un placer tenerte aquí Para mí también Muchas gracias Manolo Muchísimas gracias también Te deseo todo lo mejor Félix Gracias Nos vamos a ir a publicidad Y volvemos enseguida Con nuestro concurso El tablero de la suerte Y con más reportajes No se vayan tras la publicidad Bueno pues aquí seguimos En directo Y lo vamos a hacer Con nuestro tablero de la suerte Sí Ya tenemos primera llamada Hola muy buenas Hola 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 como te llamas Paqui Hola Paqui Hoy vamos a hacer un tablero Rapidito rapidito Que vamos muy tarde No salga tanta agua Coño que ya me voy a llorar Verdad El domingo da agua ya El domingo va a llorar Paqui Venga vamos a poner el tablero Mi compi David me tiene que ayudar Si quieres que terminemos Rapidito David Cuando yo te diga Tablero tablero Venga Eso Eso Venga Ah me vas a dar pistas Venga pues dame una llapa Paqui No pinta te va a dar Que pinta te va a dar Ve Tres filas Sí filas Tres filas con mucha agua Y todavía Hoy yo voy a decir otra vez La misma La mía C no Ya está Vea C de casa número 2 Eso es Muy bien Paqui Vamos a ver Vea muy bien El máquina Paqui Estupendo A ti por llamar Adiós Bueno pues carnicería El máquina Que nos ofrece Pues unos lotes magníficos Por 20 euros En carne O Sí Supongo que tendrá Un poco de variedad Si alguien me lo dice Por el pinganillo Que yo sé que hay más de uno Por ahí Que sabéis lo que tiene La carnicería El máquina Pollo de corral A precios muy baratos Eso sí es verdad Hola muy buenas Hola ¿Cómo te llamas? Mercedes Mercedes Pues nos vamos Rápidamente Al tablero Para que no te caiga agua Vale Venga Vamos a intentarlo Venga compi Estamos o no estamos Ahora sí Venga Mercedes Cuando tú quieras B de Barcelona Número 5 C de casa Ah C de casa número 5 Vamos a ver Tenemos a Muy bien Taberna de los caracoles Mercedes Apellidos De los Reyes López Muy bien De los Reyes López Pues suerte Mercedes Venga gracias Adiós Taberna de los caracoles Especialistas en caracoles Siempre y cuando haya Claro que evidentemente Y además Unos ricos desayunos Con un jamón riquísimo Todo súper barato Y unas ricas zapitas Hola muy buenas Hola ¿Cómo te llamas? Begoña Bueno Begoña Aquí tenemos A Begoña Y espero que no No te mojes mucho Begoña Vale Venga tablerito Cuando tú quieras Vamos a ver A ver si está B de Barcelona Número 5 B de Barcelona Número 5 Y tenemos a Muy bien Vitalden Begoña Apellidos De Prada Crespo Muy bien Pues mucha suerte Begoña Gracias Adiós Gracias por llamar Mira ya nuestras llamadas Están muy encaminadas ¿A que si David? Ay Así que seguid Seguid por este camino Hola muy buenas Hola buenos días ¿Cómo te llamas? Sonia Venga Venga Sonia Que las llamadas de antes Han estado muy bien encaminadas ¿Vale? Hay tres filas con mucha agua Y otras tres filas Con premios Vale Venga Que da buena pista Vamos a ver el tablerito David Cuando tú quieras Venga Sonia D de Dinamarca Sí Bueno espera Mejor decir C de Cádiz Número 1 C de Cádiz Número 1 Y esa no era Cachi Sonia Inténtalo de nuevo ¿Vale? Claro Adiós Bueno esa no era Esa no era Tenemos Esa era una de las filas Con tsunami ¿No? Hola muy buenas Hola ¿Cómo te llamas? Rocío Bueno Rocío Tocaya Vamos a ver Vamos a andarnos rapidito Para que Para que podamos jugar Venga Y no te caiga Y no te caiga mucha agua Vamos allá Que hoy se nos ha hecho tardísimo En el programa Cuando tú quieras Rocío F de Francia Sí Número 5 Venga F de Francia Número 5 Tenemos a Muy bien Centro Estético Amparo Rocío Además Podemos encontrar Tratamientos De todo tipo Siempre adecuado Nuestra piel En Centro Estético Amparo Hola muy buenas Hola ¿Cómo te llamas? Sonia Otra vez Sonia Vamos allá No te vayas por Una hora Por arriba Venga Vamos a ver el tablerito Dime D de Dinamarca Número 5 D de Dinamarca Número 5 Ahí Por lo seguro Muy bien Cantina Doñana Sonia Apellidos Sadoxtra Vale Pues suerte Gracias Adiós Venga Cantina Doñana Comida mexicana Aquí en San Lucas De Barrameda Buena cocina mexicana En el Cerro Salón Y nos regala una cena Para dos personas Hola muy buenas Hola Hola ¿Cómo te llamas? Francisco Hombre Francisco Venga Francisco Vamos allá A ver si nos mojas mucho Va Va Venga Sigue el caminito Francisco Vamos a ver si el hijo bien Ed España Número 2 Ed España Número 2 Y tenemos a Muy bien Cafetería Laura Francisco Eh Ay ¿Cómo era? Los apellidos De Prada De Prada Angola Esto Ay que cabeza tengo Francisco gracias Adiós Adiós Bueno seguimos 856-1350-00 Eh Con nuestro tablero de la suerte Más llamaditas Hola muy buenas Hola ¿Cómo te llamas? Rocío Rocío Hombre Rocío ¿Cómo estamos? Bien Bien Yo me alegro que estemos bien Vamos a irnos al tablero rápidamente ¿Vale? Vale Venga Y me eliges Sígueme el caminito Rocío E5 E5 E de España Número 5 Tenemos a Autoscuela Faro Rocío Castellano Escobar ¿Has visto que bien me sellan los apellidos? Sí Un besito Rocío Adiós Adiós Venga Seguimos 856-1350-00 Ahí Otra llamadita Hola muy buenas Hola ¿Cómo te llamas? Belén Belén Venga Belén Rápidamente Nuestro tablero David Que está Belén esperando Ahí lo tenemos Cuando tú quieras A5 A5 Ad Andalucía Número 5 Muy bien Academia Reflejos Belén Apellidos Rodríguez Sadoc Muy bien Rodríguez Sadoc Suerte Belén Gracias Adiós Bueno Pues vamos a coger dos llamadas más Venga compis Dos llamadas más Que tenemos que terminar hoy Y ya en el programa Hola muy buenas Hola ¿Cómo te llamas? Virginia Venga Virginia La penúltima llamada Vamos allá Tablerito Y dime B2 B de Barcelona Número 2 Y tenemos a Muy bien La Fonda Virginia 3 por Aposto Muy bien Pues suerte Virginia Adiós La Fonda nos regala una cena para dos personas Personas Estoy un poquito Un poco rara ¿verdad David? Bueno Última llamada Hola Hola ¿Cómo te llamas? Antonia 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 ¿Me llamas desde Sanlúcar? Sí Es la primera vez que hablo contigo Antonia Sí ¿A que sí? Muy bien Pues vamos a ver Llamada nueva A los nuevos los bautizamos Vamos a ser buenos Venga Sigue el caminito Antonia Vamos a ver A de Andalucía Número 2 A de Andalucía Número 2 Y tenemos a Muy bien Fermo Antonia Apellidos De Prada Angulo Muy bien Perfecto Mucha suerte Sonia Gracias Sonia Antonia Adiós Bueno ya Ya me lío con los nombres Bueno Pues nada Chicos Que nos vamos ya Porque ya es hora de irnos Nos vamos a dejar Con una magnífica actuación Pero antes que nada Vamos a ver el tablero Para que veáis Donde estaba el resto de las empresas Y el agüita Mira que fácil Nos la ha puesto David hoy Que bien David Bueno El lunes lo quiero igual de fácil Jaja Bueno pues nada Chicos Que nos vamos Que nos vamos a ir Con un villancico Un villancico de este grupo Saluqueño Y los amigos Del once Que estaban en el pub Alameda Así que con ellos dejamos Vamos entonándonos ya Con los villancicos Y la navidad Mañana Mañana no volvemos No El sábado y el domingo De vacaciones El lunes volvemos Con más reportajes Entrevistas Y toda la actualidad Aquí en las mañanas Contigo Sean felices Hasta el lunes Hola Rozo Nos encontramos hoy Aquí en pub Alameda Situado en calle Tartaneros Y nos vamos a situar Aquí con los amigos Del once Que nos van a cantar Os dejamos con ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video La noche buena La noche buena ya llegó La noche buena ya está aquí La noche buena ya llegó La noche buena ya está aquí La noche buena va a celebrar Ya ha nacido el niño La noche buena ya está aquí 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 La noche buena va a celebrar Ya ha nacido el niño La noche buena ya está aquí La noche buena ya está aquí Por mi ya sigo de mi a cantar, por mi ya sigo de mi a bailar, por mi ya sigo de mi a bailar, y los que están aquí conmigo son mi tío, pasame con paz. La noche buena ya llegó, la noche buena ya está aquí, la noche buena ya llegó, la noche buena ya está aquí, la noche buena ya llegó, la noche buena ya está aquí. La noche buena va a celebrar que ha nacido un niño, el Mesías. Por mi llacico le voy a cantar, por mi llacico le voy a bailar, por mi llacico le voy a cantar, por mi llacico le voy a bailar. Y los que están aquí conmigo, chiquillos, pasanme con paz. La noche buena ya llegó, la noche buena ya está aquí, la noche buena ya llegó, la noche buena ya está aquí, la noche buena va a celebrar que ha nacido un niño, el Mesías. La noche buena ya llegó, la noche buena ya está aquí, la noche buena ya llegó, la noche buena ya está aquí, la noche buena va a celebrar que ha nacido un niño, el Mesías. La noche buena ya llegó, la noche buena que ya está aquí, la noche buena a hacer y integrar así un niño, ¿Qué pedía? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!